La verdad, ¿has recibido quejas por el tema de la ley de espera o casi nadie? No, nosotros lo que recibimos son llamados telefónicos. No hemos tenido denuncias concretas al lugar. Entonces, cuando sucede esto, actuamos de oficio. Actuamos de oficio con los inspectores encubiertos que van y se ponen en la cola. ¿Infectores encubiertos? Encubiertos en la cola de los bancos. Y de esta forma detectamos... De alguna manera, ¿no? Porque hay que agudizar el ingenio al efecto de resolver los problemas que tiene la gente. O sea, que así quejas formales por parte del ciudadano, el consumidor, no. A lo sumo, alguna multa por el trabajo de oficio de ustedes. El trabajo de oficio. Y también es importante tener en cuenta lo que decía Vanessa hace unos segundos, ¿no? Porque vos fijate, oh casualidad, y el tiempo así dispuso, que yo hoy fuera director de defensa del consumidor y en aquel momento no lo pensaba. En el periodo 2003-2007 se sancionó la ordenanza 8600, autoría de quien le habla. Autoría de quien le habla, que estableció el libro de quejas en la ciudad de Paraná. Todos los comercios que se instalan en la ciudad de Paraná tienen que tener el libro de quejas rubricado y foliado por la autoridad de aplicaciones, o sea, defensa del consumidor. Estabas de presidente en ese momento, ¿no? Sí, en ese momento era presidente del Consejo del Liberante y bueno, salió esta norma y es importante que el ciudadano, el usuario, haga uso de esta herramienta porque a nosotros, los que hoy tenemos, que somos autoridad de aplicación y mandamos los inspectores, tienen una herramienta válida que es justamente la denuncia en el libro de quejas de estos. Mencionábamos que los únicos que respetan un poquito el tema de la ley de espera porque te aturden es por ahí en los accesos de los peajes en Buenos Aires. Ahí cuando se arman largas colas empiezan todos a tocar bocinas y ellos sí levantan barrera hasta que se descomprime un poco y vuelven a cobrar. En el túnel nunca vi que eso pase, podés esperar toda la vida, total que pase, que suceda, esto de la ley de espera no se cumple. Y en los bancos, tampoco, la verdad. Solo una queja se dio de manera generalizada a nivel de los medios cuando hace poco se llevó adelante el paro sindical de la bancaria y quedaron varios a la una de la tarde con las puertas cerradas, no podían ni salir ni los atendían. Entonces la gente empezó desde adentro de los bancos a llamar a los medios diciendo de que nadie nos informa nada, estamos acá. Y bueno, tuvieron que ir subsanándolos con alguien que empezó a atender una caja y terminaron saliendo a las 5 de la tarde. Pero no recuerdo gente que haga valer esta norma, ni la que mencionas en Paraná, ni la ley, no siento, defensa. Exacto, la ley a nivel nacional que es la 24.240, habla justamente del trato digno. Y nosotros tenemos nuestra propia ley provincial que es la 8973, que adhiere a la nacional, la cual a instancia de la diputada Romero, se produjeron 3, 4 incorporaciones o 3 o 4 modificaciones de lo articulado, donde el trato digno se lo considera práctica abusiva, el trato indigno. Claro. Porque de esto estamos hablando, de una práctica abusiva, el trato que tiene la gente al ser atendido, porque esto no es solamente para los públicos, sino también para los ciudadanos. No podés estar dos horas en un banco para ser atendido, con todo respeto, digo, no podés. Ni en un banco ni en ningún lado, porque esto afecta a la parte pública y a la parte privada. Tal cual. Horacio. Esto es importante tener en cuenta que a medida que va pasando el tiempo, nosotros vamos exigiendo que se entreguen los números con el horario que uno llega para poder determinar justamente cuando es atendido. Entonces, esto es una herramienta también que algunos bancos ya han empezado a implementar. Sí, cabe señalar también que han dispuesto... No hablemos de un determinado banco, sino de la gente financiera de la provincia de Andrés Río, por ejemplo, este ya está instrumentando esa medida. Y reconozcamos que han puesto asientos para que uno a través del cartelito vea o televisor o pantalla se distraiga mientras es atendido. Y bueno, la intensidad. Pero que no, tampoco no resume el tiempo o la demora en el que uno se atiende. Simplemente esto está más confortable esperando, ¿no? Recordemos eso, que esta ley estipula que si uno está parado en la fila, no tiene que pasar más de 30 minutos de espera. Si está sentado, el tiempo se extiende a una hora. Lo que quería preguntarle a Juan Carlos, porque esta ley también contempla, nosotros la llamamos ley de espera, en realidad contempla otros aspectos para evitar las prácticas abusivas y generar un trato digno, como es, por ejemplo, el acceso a los baños para las personas que están en estos lugares. ¿Esto se cumple o no se cumple? Sí, nosotros hemos tenido presentaciones donde algunos ya van adaptándose. Si bien la norma ya tiene su tiempo y daba seis meses de plazo, hay algunas instituciones que todavía no lo han cumplido. Y también te quiero contar, Horacio, que a instancias nuestras y charlas con los gerentes de los bancos, hemos también ido implementando cuestiones que todavía la gente no las conoce, que es el tema de los cajeros. Las grandes colas que se dan en los cajeros y también los pocos cajeros que hay a disposición en la ciudad de Paraná. Es que todo apunta, o por lo menos ellos todo apuntan a que vos te manejés de tu casa en el home banking. Y me parece hasta en cierto punto una falta de respeto. Digo, hay gente que todavía por generaciones no va a saber manejarse el home banking. No, por supuesto, el tema de la bancarización. Ya al banco le cuesta mucho ir al cajero, a algunas personas mayores. Y tampoco, a ver, si yo te estoy pagando para que vos sea cliente tuyo, y no me demores al ser atendido y no me obligues a mí ir al home banking como para que haga todo ahí. Porque hay ya, hoy por hoy, hay transacciones que solamente se hacen a través de home banking. Como por ejemplo el pago de un BEP. Si usted no sabe lo que es un BEP, es un certificado que se emite para hacer pago de honorarios o cualquier otra cosa. Y solo se hace por home banking. No podés hacerlo por ninguna cajera automática, ni nada, ni ventanilla. Y la verdad que es muy engorroso muchas veces. La verdad que esta instancia a nosotros nos ha traído, por ejemplo, ahora yo sé que entidades han incorporado a las grandes cadenas del supermercado para que la gente también pueda retirar plata por la calle. Te lo ofrecen, ¿eh? Te dicen, quiero retirar efectivo, señor, cuando paga uno. Las detacciones de servicio también han implementado este tema. Te lo ofrecen, sí. Entonces esto va ampliando esta cuestión que le ha generado mucho inconveniente. Pero sí, como tú lo decías, Horacio, por varias generaciones lograr este acostumbramiento va a costar. Sí, Sergio. Sí, un poco quería decir y acotar, ¿no qué? Hay gente que no le gusta que el banco le administre su dinero. O sea que el banco disponga de la cuenta que tiene con lo que tiene depositado y decida a qué lugares va a dirigir el dinero. Hay personas que quieren muchas veces llevar ellos el control, digamos, y todo lo relacionado con los pagos y demás. O sea, tener al día y tenerlo presente a esto, ¿no? Muchos por comodidad, bueno, prefieren el home banking porque se desentienden. Pero hay otras personas que no, quieren, en este caso, quieren ser conscientes de qué manera manejan su dinero. Y por eso no puede llegar a ser algo obligatorio esto, ¿no? No, por supuesto. Esto no tiene que ser obligatorio porque uno tiene que tener su disponibilidad. Pero el camino te lo marcan, Juan Carlos. El camino te lo van marcando. El camino por luces prendidas de colores, ¿eh? Hay muchos que utilizamos estos mecanismos. Para muchos es cómodo, para otros es incómodo. Estas dos cosas tienen que convivir entre aquel que no sabe manejar el sistema con aquel que lo maneja. Pero, en definitiva, los responsables son los consumidores porque, como bien mencionabas, arranqué la pregunta diciéndote, ¿recibís quejas de esto? Y me dijiste, no. Entonces, si nosotros no hacemos valer las normas, norma nunca se entera. Ni norma, ni Claudia, ni nadie. Mencionaba también el ejemplo Vanessa, ¿no? Bueno, hagamos un petitorio, firmemos todo acá que reclamamos. Porque también es esa. Vos que estás en los medios, vos que estás en tal lado, ¿por qué no hablas de esto? No hay ningún problema, señora. Venga y lo hablamos juntos. Usted también viene. Ah, no, no, entonces no. Bueno, sí, socialmente cada uno quiere que el otro le diga lo malo, pero uno no se hace cargo y estamos en el horno. Sí, Sergio, ¿qué? Sí, Noe, respecto al libro de quejas, decíamos que era una herramienta importantísima el libro de quejas. Y sin embargo, Juan Carlos, en este caso, sin embargo, hay gente que no le tiene confianza al libro de quejas. ¿Será que existen dos libros de quejas, uno para la gente que se queja y otro para los inspectores cuando van a revisar? No, bajo ningún punto de vista porque ahí tendría que haber duplicidad. El libro de quejas tiene que estar rubricado y foliado por la autoridad de aplicación. En este caso, en Paraná, por la Dirección de Defensa del Consumidor del municipio, ¿no? Bueno, es un tema que estamos trabajando también para implementarlo en toda la provincia. Bien, Juanca, muchas gracias. Muy amable.